La mujer cuando es delicada La mujer cuando es delicada Eres el sueño que anhelaba Mi vida te necesitaba Eres mi nuevo amanecer Como no te voy a querer La experiencia me ha convencido Tenemos que hacer silencio Es favorable Así como yo estoy contigo Todas las cosas son agradables Es la gotadera que tú tienes Decirlo a mí no me conviene Eres la diosa de mi amor Patrona de mi corazón Oye negra barranquillera Yo no sé qué me pasa a mí Hoy tienes una gotadera Que siempre me tiene feliz Y recordando aquel momento Te ocurrecio mi entendimiento Me hace pensar también saber Que eres mi nuevo amanecer Oye negra barranquillera Yo no sé qué me pasa a mí Tú tienes una gotadera Que siempre me tiene feliz Eres el sueño que anhelaba Gracias por ver el video.